Uuuuuh Fui cediendo lentamente, robaste mi voluntad Pero del dolor se aprende Y ahora te vuelvo a levantar Y vuelve el sol a brillar Cuando menos te lo esperas Cuando solo ves baleras Siempre queda una esperanza Y vuelve el sol a brillar Solo dale tiempo al tiempo No te rindas un momento Rompe el miedo que mañana Vuelve el sol a brillar